Según el reporte que emite de manera diaria la Dirección Nacional de Epidemiología, para este martes se reportaron nueve casos nuevos de coronavirus para un acumulado total de 93 casos activos. En cuanto a los casos registrados, aumentó a 3.327, mientras que los recuperados suman 3.168. Las defunciones a nivel local continúan en 66, en tanto que la nacional aumentó a 4.056 debido a un fallecimiento notificado en las últimas 24 horas. Cabe resaltar que en torno a la situación del COVID-19, la diputada Mercedes Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para que se continúe cuidando, ya que existe un brote de la enfermedad. El COVID no se ha ido, que nos sigamos cuidando, porque hay un brote y está ahí. Y no es precisamente porque se le dio apertura al año escolar. El COVID está ahí.